hola hola a todos y todas vamos a estar esperando y mientras la gente se conecte saludo a todos los que vayan conectándose a nuestra transmisión una de las primeras que estamos haciendo ahora en este nuevo contexto de cuarentena ahí la gente se está conectando excelente muy bien hola a todos los que están ahí excelente les contaba un poco de que esto da inicio a nuestra nuestros primeros en alguna de las primeras la que estamos haciendo en este nuevo contexto estamos acá ahora desde la casa ya no estoy desde el desde el museo de vuelta a este lugar para que podamos volver a hablar de ciencia pero eso es súper importante no porque no estemos ahora en nuestros lugares habituales y estemos en esta en esta condición que nos tiene en cada uno de nuestros hogares espero espero que todos estén bien y ya recibimos una noticia bien importante relacionada con la cantidad de la cantidad de personas contagiadas pero estamos aquí para poder cambiar un poco el switch y empezar a hablar de algo también que nos pueda hacer pensar en otras cosas como en este caso la ciencia estoy esperando mientras la gente se va conectando excelente saludo a todos los que están ahí me confirman por favor en algún momento si se escucha todo bien pero espero que me puedan confirmar en algún momento por ahí muy bien entonces les contaba de que estamos dando inicio a esta esta actividad en vivo en la cual vamos a estar hablando un poco sobre ciencia pero en particular ciencia aeroespacial y una de las razones de que vamos a hablar de esto es que durante estos días va a pasar algo muy muy importante y es que en la superficie de marte el planeta rojo está en este momento una misión explorando las 1 las posibilidades que puedan haber de que encontrar vida pasada ya vamos a hablar un poquito sobre eso pero en particular también hay una prueba de prototipo de algo que es realmente increíble que es lo que podrá lo que podría ser el primer objeto volador en una superficie extraterrestre vamos a poner a prueba nuestra todo lo que hemos avanzado en ingeniería aerodinámica poniendo a prueba esto que ya sabemos controlar más o menos acá en la tierra pero ahora en una condición completamente distinta que es lo que significa volar en otro planeta así que hoy vamos a hablar un poco sobre eso mientras voy esperando muy bien ahí estamos ya todos conectados y les comento de que en esta en esta en este en esta conversación que espero que sea eso vamos a hablar de varios aspectos uno un poco en el general de lo que va a ser esta esta misión de lo que es esta misión la principal que está explorando marte que es este objeto que va a estar volando el ingenuity que vamos a hablar un poquito sobre eso y también un poco los desafíos que involucra el hacer esto precisamente o sea qué significa primero hacer volar un helicóptero y cómo poder hacerlo volar en otro planeta para eso vamos a tener unos par de materiales algunas cositas que también ojalá ustedes pudieran tener para que podamos aquí en vivo un poco ver cómo efectivamente es que vuelan los helicópteros y cómo cómo puede entonces ocurrir esto en marte así que tengan ahí a mano sus materiales para que hagamos algunas cosas les contaba entonces que este esta misión que es la misión principal que estaba visitando en este momento el planeta rojo marte perdón justo estaba leyendo una de las preguntas que estaban haciendo la idea es que puedan dejar sus preguntas que después voy a ir pasando para poderlas para poderlas responder así que para que generemos un diálogo por favor vayan haciendo sus 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 preguntas les contaba entonces que hay una misión muy importante que está en este momento en la superficie de marte y que se llama la misión perseverance la misión perseverance y aquí tengo una pequeña fotito para que lo podamos para que lo podamos ver es un rover un robot que está precisamente en este momento en la superficie de marte este robot que está acá es muy similar a los que ya han estado visitando marte en los anteriores y esto es porque este diseño se ha ido mejorando a medida que van llegando nuevos robotitos de este estilo rovers que se llaman exploradores pero la gracia es que este es efectivamente el más rápido que se ha construido hasta el momento y lo singular es que esta misión tiene un objetivo muy particular y es poder explorar las posibilidades de vida pasada que pudieran existir que puedan haber dejado marcas en un lugar muy especial en marte de hecho esta misión fue lanzada el 30 de julio del año pasado y llegó al planeta rojo a marte recién en febrero el 18 de el 18 de este año y fue a amartizar aterrizar sobre la superficie de marte en una región muy particular porque es un cráter que tiene indicios geológicos que podrían ser el remanente de un lago muy antiguo y algo que sabemos nosotros que hemos explorado nuestro entorno aquí en la tierra es que donde hay agua se origina la vida y tenemos indicios de que en marte existió agua también otro indicio muy interesante es que marte dadas sus características pudo haber alcanzado las condiciones de habitabilidad mucho antes que en la tierra por lo tanto si teníamos condiciones para la vida teníamos agua es probable que en el planeta marte se ha originado la vida incluso antes que la tierra esta idea es la que los científicos quieren poner a prueba en búsqueda de estos fósiles de vida que pudieron que pudo haber quedado en estos lugares así que esa es la misión principal pero esta misión que tiene ese objetivo y que va a estar explorando este lugar para poder encontrar algunas para poder si extraer algunas muestras que puedan ser posteriormente analizadas tiene lleva llevó consigo a un compañero de viaje que fue un pequeño robotito más pequeño que el que les mostré que se llamaba y que se llama ingenuity el ingenuity es un helicóptero imaginémonos como un drone que muy pequeñito pero que está diseñado para hacer para poner a prueba la primera tecnología voladora en una en una atmósfera distinta a la de la tierra esto es sumamente relevante porque va a ser primero la primera vez que vamos a poner a prueba esta tecnología y lo otro es que si resulta esto nos va a abrir un todo un campo de exploración de superficies de otros planetas hasta el momento toda la exploración se ha basado precisamente en robots que caminan que exploran el lugar a partir de moverse sobre la tierra y eso limita bastante uno los lugares donde se puede explorar y también las posibilidades que tienen de ampliar sus rangos de sus rangos de análisis este el una de las misiones anteriores lograron moverse bastante por distintos lugares dentro de dentro de la superficie de marte pero siempre restringidos a las distancias que podían ellos recorrer en un movimiento de hecho se demoran bastante son no son tan rápidos eso es algo a tener en cuenta esta esta misión que es el ingenuity que aquí también tengo una fotografía para que ustedes lo puedan ver es un pequeño un pequeño drone de el tamaño de unos 50 centímetros de alto si debe ser más o menos de este tamaño pero de un metro 20 de distancia entre entre las aspas del drone digamos y este va a ser un robot que va a intentar des des despegar de la superficie de de la superficie de marte para efectivamente poder hacer el primer sobrevuelo estoy viendo ahí perfecto ahí estamos viendo la gente que se está que se está conectando vayan dejando sus preguntas para que vayamos respondiendo yo voy a ir buscando entonces este 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 robot va a poner a prueba la tecnología que hasta el momento hemos desarrollado en la tierra respecto de lo que es una máquina voladora pero para volar hay que tener muy claro que lo que significa hacer eso nosotros hasta el momento estamos bastante acostumbrados hoy en día a uno como funcionan los helicópteros y lo otro es ver drones hoy en día son un poco comunes estos pequeños objetos voladores pero nosotros estamos acostumbrados a verlo precisamente desde cómo funcionan acá en la tierra porque nosotros conocemos y entendemos cómo funciona este el mecanismo más o menos de que nos hace que hace que algo huele pero marte es totalmente distinto y por lo tanto nos ofrece distintas distintas complejidades para que esto se pueda cumplir una de las características está precisamente en su gravedad y por conseguir por y por consecuente su atmósfera acá yo tengo nuestro planeta tierra si hoy a un clásico lo hemos utilizado en muchos en muchos en vivo este es un planeta tierra que debe tener unos 20 centímetros de diámetro pero nuestro planeta que nosotros habitamos en este lugar es relativamente un planeta un planeta rocoso y es bastante grande la consulta es de qué tamaño ustedes creen que es nuestro planeta perdón el planeta rojo martes y para eso tengo algunas opciones caseras ya que estamos acá en casa para este tamaño es para este tamaño de tierra martes será del tamaño de esta manzana o quizás es del tamaño de este limoncito si hay lo que ustedes no pueden ver lo pueden comparar o quizás es del tamaño de este membrillo aquí yo tengo me va a costar ponerlos todos juntos y así lo hago de esta manera y hago esto que está aquí una de estas posibilidades es precisamente el tamaño que tiene nuestro nuestro compañero del planeta rojo comparado con la tierra me gustaría saber cuál creen ustedes que es a ver si alguien puede votar por ahí si yo voy mirando desde acá a la distancia la las las respuestas porque una de estas es la posibilidad ahora lo que sí les puedo contar mientras espero mientras espero que alguien que alguien vaya respondiendo aquí no nos no nos dicen que es del que puede ser el tamaño de un membrillo vamos a ver si alguien más dice algún otro otro tamaño ya podemos decirte que el planeta de quemarte es bastante es más es más pequeño que la que la que la tierra y eso hace que tenga una gravedad una atracción gravitacional mucho menor que nuestro planeta de hecho es un tercio de lo que es en nuestra superficie o sea todo en los pesos son un tercio más livianos en esta superficie ahí mientras vamos votando excelente les voy a contar de que la respuesta es el membrillo este membrillo que está acá debe medir algo así como unos 10 centímetros de diámetro mientras que esta tierra es de algo así como unos 20 martes su diámetro es algo así como la mitad pero bien digo bien digo su diámetro más o menos la mitad del aspecto de perspectiva lo voy a poner ahí para que se vea bien perdón es un poquito es un poquito como la mitad y eso hace y eso hace que su gravedad sea algo así como un tercio ahora el que sea más liviano tiene algunas ventajas porque algo clave a la hora de hacer volar algo es precisamente que hay que vencer el peso la atracción de gravedad ser gol más liviano es más fácil sacarlo de la superficie eso por ejemplo lo podemos ver en los astronautas cuando ellos caminaban por la luna pegaban saltitos porque la gravedad de la luna que es más pequeño incluso que martes es muy poquita y por lo tanto con un pequeño impulso podían despegarse bastante del suelo sin embargo hay otro problema respecto de este perdón hay un problema asociado a que tengamos por un lado esta baja de peso y es que la atmósfera de marte es en extremo en extremo delgada comparada con la nuestra es tan solo el 1% de la de la densidad de la atmósfera terrestre eso hace que exista muy poco aire que pueda entonces efectivamente sustentar algo y para que nosotros podamos efectivamente la ciencia detrás de volar se basa en cómo se mueven las cosas en un fluido en este caso el aire por lo tanto el gran desafío y por qué es tan importante esta prueba de ver si este pequeño robotito logra despegar y sobrevivir a ese a esa prueba está en precisamente cómo sobrellevar estas complejidades que nos ofrece el planeta rojo para que tengamos un poco una idea de la importancia del de la importancia del del aire para 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 cómo se mueven los objetos voy a ver si hay alguna alguna pregunta ah mira aquí me hacen una pregunta cómo un niño puede asociar una atmósfera delgada sé que una buena muy buena pregunta porque claro nosotros estamos acostumbrados efectivamente a vivir aquí en aire si yo muevo mi mano de hecho yo siento el aire como se mueve en mi palma si hagan este ejercicio si van a como un abanico yo puedo sentirlo si hicieras el mismo ejercicio en marte no sentirías la misma cantidad de viento de hecho el viento en marte puede alcanzar velocidades bastante bastante altas y uno lo va a sentir como una simple brisa porque el viento que está relacionado con la velocidad que una partícula al ser tan poquitas las partículas apenas me movería quizás el cabello de hecho una de las características que tiene marte asociado también a esta de esta baja densidad de aire es que las cosas tienden a mantenerse un poco cuando tiene algún cierto tamaño y en marte se producen grandes tormentas de polvo que dada la dinámica de esta atmósfera delgada hace que a veces logren este este viento sin mucho esfuerzo cubrir completamente el planeta así que ahí como nos decían imanes una de las formas de poder de poder imaginarse el viento es precisamente pensar que te abanicas en esta en este en marte y no vas a sentir va a tener que abanicarte muy fuerte muy fuerte para sentir lo mismo que sentirías en la tierra y aquí también preguntan y porque el concepto de delgado lo que pasa es que la atmósfera podemos pensarla el concepto el concepto de grosor está relacionado más que una cosa de tamaño a una cosa de densidad cuando uno habla de partículas entonces cuando hablamos en física atmosférica asociado a una de una atmósfera delgado o a que un gas es delgado estamos hablando de que es muy poquito denso que hay muy poquitas partículas en una misma en una misma cantidad no tengo mira en este momento dan un segundo un segundo espero que lo escuches sé que espero que sigan ahí no se aburran porque no estoy ya volví una forma de tener esta idea no lo vamos a poder ver porque efectivamente no podemos mirar el aire pero cuando nosotros hablamos de densidad en en términos de ahí nosotros hablamos de cantidad de partículas en un cierto volumen acá yo tengo una jeringa completamente vacía a la cual yo le puedo poner el émbolo y hay una cierta cantidad de volumen yo voy a tapar en la puntita y aquí en el cierta cantidad de aire si de hecho si yo la presiono yo puedo sentir esa cantidad de aire hay que hacer de cantidad de partículas voy a cerrarla voy a dejar muy poquitito aire ahí dentro voy a volver a tapar y ahora voy a aumentar el volumen voy a hacer que se distribuyan la misma cantidad de partículas en un volumen mucho mayor me cuesta de hecho cuando yo estoy haciendo esto yo estoy haciendo que baje la densidad aquí dentro en la misma cantidad de partículas pero en un volumen más grande eso es algo similar a lo que ocurre en marte en marte hay muy poquitas partículas en una cierta cantidad de volumen de espacio ojalá se haya entendido a mi amigo o amiga que está por ahí arriba porque perdí un poco la imanes que nos preguntan así que si tienes dudas seguirás haciendo continuo entonces estábamos hablando sobre sobre allá estábamos hablando precisamente sobre lo que significaba entonces poder volar sobre esta sobre esta superficie mira por qué martes rojo perfecto lo vamos a lo voy a lo voy a responder un poquito más adelante porque vamos a ver características de la superficie ahora queremos queremos entender un poco por qué es tan desafiante esta idea de volar en la superficie de marte y ya tenemos una una clave y está en que la atmósfera es muy poquito muy poquito densa hay muy poquitas partículas que logran sustentar el vuelo de algo entonces una de las primeras cosas que hay que resolver y lo otro es que las características atmosféricas de marte hacen dada también esta atmósfera delgada que no tienen un efecto invernadero como el nuestro hace que en la noche las temperaturas disminuyan dramáticamente comparadas con las temperaturas del día de hecho una noche marciana en la zona en la cual está ubicado este este robotito en la superficie de marte alcanza los menos 90 grados celsius en la noche menos 90 nosotros ahora estamos en otoño no sé cuánto será la temperatura 15 grados mejor en esta noche y en invierno las épocas muy frías bueno aquí en santiago yo estoy en santiago quizá ustedes están en otras ciudades alcanzan los menos 0 ya menos 1 y cuando hace mucho frío menos 2 menos 3 allá es menos 90 y los problemas que nos origina la baja de temperatura es que nosotros tenemos que pensar que allá está un robot que está solo no hay nada que lo ayude está ahí ubicado en ese lugar en la interperie y tiene unos circuitos que son los que les permiten a él sobrevivir o sea poder poder funcionar hablemos en ese sentido de sobrevivir no está vivo en términos de que de poder funcionar y el problema es que cuando nosotros tenemos muy bajas temperaturas los circuitos se pueden dañar de forma irreversible y por lo tanto si ocurre un daño en ese lugar no va a haber nada ni nadie que lo pueda solucionar por lo tanto uno de los objetivos de esta misión es primero llegar salvo y salvo a la superficie de marte o sea viajar junto con este rover este explorador más grande llegar a la superficie sobrevivir a esa a ese a ese impacto y luego de eso poder sobrevivir a la primera noche solo y eso ya lo consiguió de hecho hace unos par de días atrás se logró desplegar o mejor dicho sacar el este este ingenio este helicóptero del de su nave de su nave compañera del perseverant esta nave más grande este robot más grande y logró encender su 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 circuitos y encender el sistema de calentamiento que le permite sobrevivir a una de estas noches marciales check lo logró lo otro que tiene que es conseguir es poder captar la energía del sol y poderá transformar en electricidad porque todos estos objetos van con paneles solares que son los que permiten nutrir de energía baterías y esas son las que están dando las que le están permitiendo poder hacer todo lo que tengan que hacer en este caso en el ingenio este este helicóptero así que eso también lo ha conseguido pero este 11 de abril esperamos se espera que ocurra el gran test que es lograr volar en uno de los primeros vuelos que va a hacer de hecho esta es una misión de 30 días si bien la misión principal la del perseverant va a ser mucho más larga el diseño del helicóptero está pensado para una misión de 30 días y en esos 30 días quiere realizar distintos tipos de vuelo con distintas maniobras y testeos es una misión de prueba no está pensado para ir y analizar y volar y tomar una roca y traerla no es solamente una parte de la ciencia que es sumamente importante que es la prueba en tierra se diseñó se conceptualizó este helicóptero con todas las variables sabiendo desde la tierra cuál es la temperatura que hay en Marte sabiendo la baja densidad que hay en este lugar se creó este robot se probó en tierra ok funcionó y ahora se está poniendo a prueba en el lugar el objetivo es solamente testear tecnología y a partir de este testeo de esta prueba de prototipos es que se va a lograr poder saber si efectivamente se puede lograr hacer esto y si se logra esto va a ser increíble porque realmente va a revolucionar las nuevas formas de explorar nuestro sistema solar la superficie de los planetas entonces estábamos hablando de los distintos objetivos voy a aprovechar de ver si hay alguna pregunta antes de empezar a todo lo otro aquí nos están preguntando si siempre fue tan débil la atmósfera si tan poco densa o es producto de los fenómenos de gran envergadura sabes que es muy interesante la pregunta porque Marte si bien es pequeñito y si bien tiene una gravedad menor a la de la tierra en algún momento de su pasado tuvo una atmósfera mucho más densa que la actual y una de las razones que fue eso es porque Marte con su tamaño y su poca gravedad de todas formas tenía también un campo magnético que lograba proteger esta atmósfera de la radiación del sol el problema es que Marte al ser un planeta más pequeñito se enfría se enfría más rápido que la tierra y no tiene o no mantuvo los mismos mecanismos que hacen que en la tierra se produzca un campo magnético que nos protege de la radiación del sol entonces el sol igual que como un ventilador tirando viento lo que hizo fue barrer con gran parte de la atmósfera de Marte por lo tanto lo que estamos viendo hoy en día es el resultado del efecto del barrido del viento solar sumado a la poca gravedad para poder retener esa atmósfera paréntesis, si nosotros perdiéramos nuestro campo magnético es muy probable que nuestra atmósfera se vería afectada por el viento solar y también podría disminuirse de hecho, otro paréntesis se cree que este efecto, la pérdida del campo magnético y por lo tanto el viento solar arrastró la atmósfera es parte de los responsables de que Marte haya perdido sus océanos Marte en su pasado tiene indicios de haber estado cubierto por agua así como la tierra, no con tanta cantidad pero con un porcentaje importante de su superficie y esta se perdió al parecer por este efecto así que agradezco la pregunta que nos hicieron por ahí ¿existe algún elemento para saber el clima en Marte? mira, es súper interesante porque para poder hacer todas estas exploraciones la verdad es que uno se entera del, no sé, del último por ejemplo, del Perseverance que fue la misión 2020 con mucha información, mucha parafernalia para que esta misión pudiese llegar efectivamente a Marte ahora, es muy importante, no le estoy quitando la importancia pero Marte, al igual que la Tierra posee una red de satélites artificiales que le están dando vuelta que son otras misiones de exploración que están precisamente, igual que los satélites en la Tierra analizando la atmósfera y por lo tanto viendo los parámetros climáticos de nuestro planeta en Marte hay algo similar que son una serie de satélites que lo que están haciendo es entender las dinámicas, las geodinámicas de la atmósfera cómo la atmósfera se... cómo la energía se mueve en la atmósfera y eso va generando clima en este planeta y eso se analiza a partir de unos satélites que están dando vueltas así que, muy buena pregunta y gracias a eso es que se saben cada uno de estos detalles de hecho, no es que tengamos termómetros en la superficie para poder saber que son menos 90 tenemos este satélite que hace mucho rato atrás ya nos hizo tener un mapa de temperaturas y de las estaciones del año que se producen en Marte para poder tener este dato así que, excelente pregunta la que nos hicieron por ahí voy a avanzar entonces a ver, voy a ver la vuelta porque aquí hay una pregunta más larga tengo la duda de lo básico de cómo funcionan los helicópteros o drones pero cómo funciona este sistema en Marte ¡Ah! Mira, muy bien, me acabas de dar el pase para lo que quería ver ahora así que, agradezco la pregunta Gartore porque precisamente ahora vamos a hablar un poquitito sobre cómo funcionan los helicópteros para poder entender un poco cuáles son los desafíos y para eso, yo les pedí unos materiales súper sencillos que no sé lo que los tengan ahora pero son súper sencillos así que si no los tienen ahora, los pueden hacer después y uno de ellos está, perdón y uno de ellos está asociado a cómo se mueven entonces el cómo se mueven los objetos cuando están metidos en el aire una de las claves perdón, necesito, me dispersé para poder entender primero por qué es importante el concepto del aire tengo un pequeño experimentito que ya lo he hecho varias veces pero, no por eso, no lo vamos a repetir y uno de ellos está asociado a cómo efectivamente afecta el aire el movimiento de las cosas en el entorno y una de las formas más fáciles de explicarlo o de verlo de hecho, a quien se le ocurrió este experimento fue a Galileo es pensar un poco qué es lo que ocurre con el aire ahí no se ve, aquí en el aire es el efecto de las cosas aquí yo tengo una bolita de vidrio y tengo una pluma si yo dejo caer estos dos objetos de la misma distancia, más o menos podemos notar cómo la pluma se demora más en caer la pluma es más liviana ok y por eso nosotros podemos pensar que eso hace que se demore más en llegar a la superficie de la Tierra porque la porque la atracción gravitacional afecta distinto a esto que es más pesado que esto es una forma de entenderlo pero hay un efecto que está asociado a la presencia del aire que hace que esto pase de manera distinta y para eso nosotros podemos aislar una de nuestras variables que va a ser la atmósfera y para eso vamos a poner a nuestra plumita en un vasito y lo vamos a cerrar y a nuestra bolita en otro vasito perdón en un tabrito perdón de plástico por si acaso si lo quieren repetir ¿si? volvemos a tener la misma diferencia de peso por contraste esto sigue siendo más pesado que esto que está acá pero ¿qué pasa cuando los dejamos caer de la misma distancia? para eso vamos a invertir la cámara oh ¿por qué no me sale la cámara aquí? para poderla invertir oh no me sale la no me sale la opción para cambiar la cámara ok lo vamos a hacer de una manera distinta yo pensaba cambiar la cámara pero ya no voy a gastar tiempo en eso lo vamos a hacer acá no más y lo que quiero que noten es como más o menos desde la misma distancia más o menos desde la misma distancia si yo las dejo caer ahora las dos caen a la misma más o menos a la misma velocidad y al mismo tiempo este sencillo experimento pensado por Galileo nos demuestra un poco el efecto del aire en el movimiento de las cosas y eso se llama aerodinámica la aerodinámica es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar como las cosas se mueven en el aire en la atmósfera y eso es clave para entender como vuelan las cosas de hecho la otra de las cosas que están relacionadas para poder volar es que una es como el aire se mueven todos estos objetos y lo otro es la forma de los objetos y para eso vamos a hacer un pequeño una pequeña actividad muy sencilla para la cual ustedes puedan tener una hoja de papel una hoja de papel esta hoja de papel ustedes la pueden doblar y si la doblan con una tijera sacan una mitad ¿si? una vez que ustedes tengan esta mitad que está aquí nuevamente la doblan ¿si? vamos a construir vamos a entender un poquitito el movimiento de las aspas de un helicóptero lo doblan por la mitad ¿si? y si lo vuelven ya doblado con una tijera marquen más o menos la mitad y recorten un triángulo ¿si? no es necesario que sea perfecto todo esto porque lo que queremos ver es precisamente un poco los movimientos y después pueden hacer variaciones con esto entonces se consigue esta forma ¿ya? esto que está acá está dividido ahora en dos partes ¿cierto? lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestro papelito y lo vamos a doblar de tal manera de poner parte yo les voy a mostrar ya parte de lo que recortamos hacia el centro al hacer eso vamos a generar esta paleta que está aquí ¿si? que tiene la parte superior de esta manera y la parte inferior es lo mismo que estaba arriba pero ahora doblado hacia abajo ¿si? lo tenemos ahí y con una tijera y la ayuda o la en la supervisión de algún adulto responsable vamos a recortar por la mitad yo creo ser un adulto responsable por eso estoy solo en este momento pero creo que me puedo valer por mí mismo y recortamos esto ahora la gracia está en que nosotros acá estamos construyendo algo similar a un helicóptero los helicópteros son máquinas voladoras que tienen la gracia de que están formados por aspas a diferencia de un avión un avión un avión tiene alas y estas alas hacen que este objeto pueda volar ya vamos a ver por qué casi votó algo pero en cambio los helicópteros lo que hacen es que a partir de unas aspas que ya vamos a ver la relación con las con las alas logra hacer que un objeto pueda sustentarse ahora la gracia del helicóptero y para eso es este este experimentito es que tienen la capacidad de poder generar algo que se llama sustentación y una forma de verlo es efectivamente hacerlo volar pero para eso vamos a hacer otro experimento vamos a ver la sustentación de otra manera como esto evita que las cosas por ejemplo caigan de manera muy directa al suelo y para eso lo único que tienen que hacer es hacer esto que acabamos de hacer y yo voy a tomar unos par de clips tengo aquí una cajita con clips y se los voy a poner acá para ponerle un poquito más de peso ustedes entonces con este simple simple elemento ustedes van a poder tomarlo de una cierta distancia lamentablemente tengo hoja blanca con fondo blanco pero yo creo que lo van a poder notar lo voy a tirar más arriba para que puedan ver como gira ese giro es la clave que está detrás del movimiento de un helicóptero y está asociado a la forma de las alas y a como estas rotan en este caso nosotros estamos dejando que esto caiga en el caso de un helicóptero nosotros queremos que esto ascienda pero lo que está detrás es exactamente el mismo principio yo les quiero invitar a que ustedes puedan probar esto con este papel con este mismo elemento pero haciéndole cambios para que puedan ver si la forma afecta en algo a este fenómeno les doy un poco las claves ya vamos a ver de que la forma si afecta como van a poder ustedes hacer las variaciones pueden aumentar el tamaño de las alas a lo mejor en vez de hacer este recorte acá lo hacen más abajo y las aspas se las hacen más grandes o si se dieron cuenta yo les hice un doblez que en este caso el doblez es completamente recto que pasará si le hacemos un ángulo que pasará si a lo mejor dividimos estas alas que pasa si las alas tienen alguna forma eso es parte de lo que ustedes pueden probar porque lo que nosotros queremos ver es precisamente como se produce ese fenómeno otra cosa que también pueden ver es como afecta la cantidad de peso que ustedes le van ubicando en este caso un helicóptero es un objeto que logra vencer la atracción de gravedad generando un impulso una fuerza neta que lo hace ascender y la forma de las aspas es la clave para poder ver la forma los invito a que hagan esto tenemos otra forma de también experimentarlo voy a tirar esto por allá no llevo muy lejos que yo no lo tiré muy bien van a poder ustedes tomar algún material más rígido puede ser cartón ahora que estamos en la casa es muy probable que estén juntando un poco de materiales yo aquí tengo muchas cajas de cereales así que es hora para poderlas utilizar y darles algún uso más allá de solo tirarlas a la basura así que pueden utilizar una caja de cartón o un plástico que puedan ustedes recortar en este caso esta es una tapa de un helado que la gracia es que es es rígido pero puedo recortarla con esto entonces y con esa forma que está ahí yo la recorto fíjense bien en la forma y si yo la recorto obtengo algo como esto que está acá que es la misma forma que está ahí recortada la gracia es que con esto nosotros ahora vamos a construir un un helicóptero pero ahora lo vamos a hacer efectivamente volar ¿qué es lo que tienen que hacer? una vez que recortan esto ustedes le hacen un pequeño orificio en el medio ¿ya? en este caso yo le hice un orificio que permita pasar a esta cosita que es la parte interna de un lápiz 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 aunque bienvenido si quiere auspiciarlo lo vamos a hacer pasar por el medio y esa va a ser el parámetro digamos para hacer el orificio central ahora vamos a tener esto ¿sí? yo cuando chico recuerdo que hacía esto no sé si ahora los niños siguen jugando un helicóptero así que va a ser una oportunidad para volver a hacerlo nosotros recortamos nuestro elemento pero la clave está les conté en la forma esta forma que está acá que nosotros hicimos aquí es clave pero no solo porque estén descalzados sino porque aparte de tener esta forma hay que hacerle otro cambio en su forma y es doblarlo fíjense en que hay un quiebre para eso lo único que vamos a hacer es tomar esto y generar un quiebre por la mitad si se dan cuenta conecta ese punto con la mitad de acá allí y lo mismo al otro lado y esto va a generar esto que es una aspa las aspas las formas de las aspas son la clave para que funcionen los helicópteros y una de las gracias está en que esta forma es reconoce o toma un poco lo que ocurre con la forma de las alas si se dan cuenta la forma del ala ahí se ve un poco la punta pero si yo la doblo para que se fijen solamente en la forma del ala tiene una sección de hecho si yo quito el ala de este juguete ustedes pueden ver pueden ver la sección que es la forma que tiene el ala que tiene una forma más curva por arriba y más plana por debajo eso también está metido dentro de esto que acabamos de hacer súper sencillo utilizando materiales y la gracia está en que este elemento permite generar una fuerza contraria a la atracción gravitacional y que permite que esto se levante de hecho si ustedes lo hacen girar esta cosa es súper sencilla ustedes ahora la hacen girar ustedes van a poder sentir un poco de aire yendo hacia abajo ahora después vamos a hablar un poquito de por qué ese aire llega hasta abajo pero lo único que hay que hacer es girarlo con una cierta velocidad y ustedes van a notar qué es lo que ocurre de hecho antes de hacerlo volar lo voy a poner aquí lo voy a poner aquí y lo voy a hacer girar y ustedes pueden notar cómo se queda en algún momento o sea no cae directamente sino que efectivamente se queda un ratito ahí y después cae cuando pierde velocidad eso es porque la velocidad con la cual se mueve esta cosa es clave a la hora de hacer el impulso entonces ustedes lo único que tienen que hacer es tomar este elementito lo hacen girar bueno obvio que no voy a resultar en la primera bueno esto es parte de lo que puede pasar la vigente a todo esto espero que me resulte ahora entonces lo vamos a hacer lo vamos a hacer girar a una cierta velocidad ya me puse nervioso chuta lo probé tanto y ahora estoy un poco nervioso con las manos y medio torpe ya una tercera no quiero seguir haciendo el ridículo no vuela créanme créanme lo voy a volver a hacer aquí allí allí y vamos a bajar un poquitito esto bueno esto es parte también de la prueba y error no me quiero justificar en que no me está resultando el comienzo pero precisamente parte de la ciencia es efectivamente ir haciendo ajustes a lo que están haciendo ¿cuáles son los ajustes que hay que hacer? volver a girar un poquitito las aspas ¿sí? y lo hacemos girar a una cierta velocidad y podemos notar como efectivamente efectivamente ¡eh! ya ahí sí ahí voló ¿no? yo diría que sí ya muy bien no voy a seguir haciendo no voy a seguir con esto pero ustedes pueden notar como efectivamente haciendo esto ¡ahí! ¡ahí funcionó! hagan esto y envíenos algunas de sus fotografías de sus videos para poder ver cómo les resulta ahora me quiero volver a concentrar en lo que estamos haciendo este simple ejercicio de probar el diseño de esto que acabamos de hacer es exactamente lo mismo que va a ocurrir en Marte en este 11 este 11 de abril el objeto que va a estar ahí va a utilizar estos mismos principios por supuesto hechos de una forma super mega probo con unos materiales super mega bacanes pero simplemente la forma de las alas para probar de que esta cosa puede volar la forma es clave si ustedes se dan cuenta nosotros le hicimos aquí unos dobleces y esos dobleces lo que hacen es que hacen que el aire se mueva de forma distinta en la parte superior que en la parte inferior y eso parte de todos los fenómenos aerodinámicos que están pasando aquí me pongo un poco un paréntesis porque cuando uno habla de dinámica de fluidos aparece una cantidad de fenómenos cada uno de ellos importantes pero a veces nos podemos concentrar en alguno más que otro y en este caso vamos a concentrarnos en aquel que está relacionado en cómo se genera una diferencia de presión entre la parte superior y la parte inferior de esta ala y eso es lo que hace que finalmente se genere una fuerza neta hacia arriba que vence a la fuerza de gravedad que está hacia abajo eso es lo que está en el principio clave a la hora de poder producir el vuelo de un helicóptero así que los invito a que hagan esto y lo prueben y ojalá les resulte más rápido que yo aquí me puse en el caso entonces hemos hecho me quedan ahí unos par de minutitos para poder para poder continuar hemos hecho un poco un pequeño experimento de cómo funciona esto pero ahora quiero que volvamos a Marte ya ahora a poner a esto sobre el planeta rojo tenemos claro que necesitamos nosotros poder vencer uno la atracción de gravedad para poder volar eso es lo que está a la base de cualquier proceso de sustentación asociado a si los aviones ya vuelan de esta manera o un helicóptero que asciende ah, me parece que tenía otra cosa para mostrar ya, después de esto les voy a mostrar otra cosa queremos vencer la fuerza de gravedad pero para eso necesitamos del aire no nos sirve solo que la gravedad sea poca sino que necesitamos del aire lo mismo que hicimos acá nosotros cuando nos movemos en un fluido necesitamos entender cómo es este movimiento del fluido porque en realidad nosotros nos servimos del aire para poder sustentarnos o volar ya eso es clave de esto el problema es que en Marte hay poquito aire ya lo hablamos al comienzo es muy débil muy poco densa la atmósfera para poderlo resolver el diseño de este helicóptero lo que hizo fue optimizar los tamaños para poder conseguir una relación entre un objeto muy liviano fácil de poder levantar junto con un con una con aspas que puedan generar con ese poquito aire este efecto de sustentación como les digo cuando ustedes hagan esto yo puedo sentir el viento que está que es empujado por este objeto ¿si? en Marte para poder conseguir eso las alas son de una envergadura de un metro veinte comparado por una cajita de unos cuarenta cincuenta centímetros de diámetro son alas muy extensas y aparte no son una sino que son dos son dos pares de hélices una superior y una inferior una de las gracias también que tienen utilizar dos pares de aspas es que dada la forma que tienen una puedo duplicar el efecto que tienen estas alas y por lo tanto el efecto de sustentación para que este objeto pueda ascender pero lo otro es que me ayuda a generar estabilidad porque me gustaría que ustedes después pudieran buscar a este objeto y noten que la geometría de las alas están puestas en distinto orden hay unas que apuntan hacia abajo mientras que la otra está apuntando para el otro lado y lo que pasa ahí es que giran no necesariamente en la misma dirección y eso hace que se puedan compensar los efectos asociados al momento angular quizás después podamos hablar un poco sobre el momento angular y eso hace que le pueda dar un poco más de estabilidad a este objeto nosotros estamos acostumbrados si miramos los drones en que los drones tienen varias hélices ese número de hélices es lo que le ayuda a un drone ser estable un helicóptero en cambio tiene una hélice principal más una hélice lateral y este sistema es el que en conjunto le da estabilidad al helicóptero pero en cambio cuando nosotros queremos mezclar y hacer un único helicóptero muy chiquitito es mucho mejor tener hélices que puedan compensar ese momento angular que es una cantidad física asociada a los objetos en movimiento rotatorio que le da mayor estabilidad ahora les quería mostrar y mientras hablábamos un poco sobre estos objetos que están volando con algo que efectivamente me resulte ahora vamos a ver si me resulte espero no dar jugo pero miren yo hace mucho tiempo nunca supe que esto me iba a servir me compré un drone que nunca lo he usado desde que lo compré lo tengo que haber usado dos veces y la vez que lo usé quedo atrapado en un árbol así que no es mucho lo que yo he usado y por lo mismo le puse aquí unos hilos para que no se me escape entonces quiero utilizar esto para que podamos ver un poco cómo funciona este objeto de verdad ojalá me resulte y si no lo voy a probar dos veces y si a la segunda no me resulta no voy a continuar pero pero esto que está acá efectivamente es un helicóptero muy pequeño es un prototipo que hoy en día perdón me refiero a ningún prototipo pero me refiero que a partir de esto se ha podido optimizar mucho estas tecnologías de vuelo se ha podido miniaturizar mucho la tecnología y poder conseguir con algo muy sencillo en su mecanismo generar un avance tecnológico muy importante y por eso es importante esta prueba que se va a hacer en Marte porque objetos como este hoy en día nos han permitido por ejemplo llevar medicamentos a lugares donde no se puede llegar de manera normal con algún tipo de transporte terrestre imagínense lo que es estar en Marte y estar circunscrito al cráter donde te dejaron en cambio con objetos como este nosotros vamos a poder vamos a poder llegar a otros lugares y analizar una analizar lugares que no podemos llegar con el rover que con sus rueditas pueda llegar o también empezar a preparar lo que puede ser la misión posterior para la construcción por ejemplo de una ciudad un asentamiento humano en Marte imagínense cientos de robots robots constructores que van a poder con esta tecnología empezar a trasladar cosas dentro de la superficie de Marte ¿por qué no? parte de lo que hace la tecnología es precisamente entregarnos sueños que finalmente después se cumplen estoy nervioso no sé si me va a resultar lo he hecho solo una lo he hecho doble bueno ahí nosotros podemos ver un poco como las formas de las périfas que son muy similares a lo que estamos haciendo acá están empujando el aire hacia abajo cuando yo aumento la velocidad de esto cuando yo aumento la velocidad de esto efectivamente se genera un efecto de sustentación un efecto de sustentación que hace que el aire que está moviéndose en torno a estas hélices genere una diferencia de presión entre la zona baja y la zona alta y eso es lo que hace que efectivamente estos objetos voy a aumentar la velocidad hacia alta ¿si? en este caso el movimiento del drone se genera por la diferencia de velocidad entre las distintas hélices si yo bajo una no sé si me va a funcionar pero puedo hacer que no lo voy a mover ¿si? puedo hacer que se mueva y es mi movimiento porque es mucho mucho el ruido en cambio cuando nosotros tengamos cuando estemos en Marte con nuestro super mega drone Ingenity nosotros nos vamos a tener este número de aspas yo no sé si se escuchó quizás el ruido fue mucho espero espero no no sé si no sé si me escucharon perdón si no lo que les estaba contando es que nosotros manejamos los drones gracias a que las aspas se mueven a distinta velocidad y eso hace que el drone se pueda desplazar en el caso del robot que está en Marte no tiene este número de aspas sino que tiene dos que son concéntricas de hecho yo tengo acá algunos repuestos de este de este drone y podemos notar un poco la forma del aspa que lo que estuvimos haciendo si se dan cuenta es bastante similar a esto con nuestro prototipo ¿sí? aquí el prototipo es muy similar a esto que está aquí ¿ya? pero en el Ingenity las hélices están puestas más o menos de esta forma ¿sí? de forma concéntrica ¿ya? no con la misma orientación pero están de forma concéntrica con la mezcla de estas dos hélices y según como ellas se vayan se vayan ¿se escuchó bien? muchas gracias por avisarme con la combinación de estas dos hélices es que el drone el robot el helicóptero digamosle drone si es un drone no sé yo no creo que haya una definición distinta para que no sea un drone que va a estar en Marte se pueda desplazar ahora nosotros aquí estamos haciendo toda esta parafernalia respecto de esta cosa si podemos creer de que el primer vuelo en Marte va a ser así una cosa que va a subir a la estratosfera marciana y va a tener una panorámica increíble esto es prueba de tecnología o sea lo primero que tenemos que hacer es que el bicho se levante un poco lo mismo que hicimos acá yo no tenía bien claro si me iba a funcionar o no y lo que hice fue una prueba controlada para poder asegurarme primero que yo era capaz de controlar esta cosa por eso le puse litos y todo el martes se va a hacer exactamente lo mismo y el primer vuelo que si todo sale bien va a ocurrir en este 11 de abril es un vuelo de prueba por lo tanto lo que se espera es primero que la comunicación entre el rover principal entre el Perseverance y el helicóptero se pueda establecer desde la tierra le van a enviar comandos instrucciones al rover principal al Perseverance y este se las va a retransmitir al al Ingenuity al helicóptero y el va a hacer un vuelo de tan solo 30 segundos 30 segundos y en esos 30 segundos tiene que ascender a 3 metros de altura y después de que consiguió llegar a los 3 metros de altura estar 30 segundos bajar de manera suave y controlada si eso funciona estamos al otro lado y después de eso van a venir 5 o 6 bueno va a depender de cuánto se pueda según la energía que pueda almacenar finalmente todo el sistema se pretenden hacer unas par de vuelos de prueba pero siempre de prueba viendo cada una de las variables la primera variable es el bicho sube y baja y sobrevive a eso perfecto si lo consigue vamos a poder entonces hacer la segunda parte que es efectivamente navegar sobre la superficie y poder tomar algunos registros de hecho el helicóptero Ingenity está dotado de dos cámaras con distintos propósitos una de ellas es una cámara de navegación y la otra es una cámara de exploración entonces lo que va a hacer este objeto es que a medida que va a ir ascendiendo y moviéndose va a sacar algunos registros del entorno en el cual se va a ir moviendo pero no con el objetivo de analizarlas no es como estas imágenes satelitales las cuales nosotros podemos ver con ultra mega detalle todo para poder entender no, no, no insisto este es un prototipo tecnológico por lo tanto lo que se quiere probar es que él se puede desplazar a través de la atmósfera marciana eso como como claro creo que he hablado mucho y no los he leído así que quiero ver si hay alguna pregunta que me puedan hacer cuando es el vuelo y si se transmitirá en vivo ahí nos respondieron el vuelo es el vuelo es el 11 de abril se pretende que sea el 11 de abril todo depende mucho de como les digo de estas variables o sea se tiene pensado que sea para esa fecha podría retrasarse pero sería el 11 de abril y lo otro es que perdón me fui con la me fui con la ah si se va a transmitir no va no se va a transmitir no va a ser un vuelo que esté pensado para que tenga una transmisión en vivo tenemos que pensar que estamos en Marte de hecho esa es otra de las cosas muy interesantes de esta prueba de tecnología porque estamos hablando de controlar un objeto que está ubicado a una distancia increíble de la Tierra de hecho dependiendo de la configuración recordemos que está la Tierra bueno está el Sol la Tierra gira en torno al Sol y más lejos está Marte que también gira en torno al Sol a medida que van girando en algunos momentos la Tierra y Marte están bastante necesito el Sol para poderlo mostrar bien para poder hacerlo bien vamos a utilizar esto como Sol esto no un Sol si esta es la Tierra y este es Marte ¿si? la Tierra mientras gira en torno a Marte la... no, perdón voy a volver de nuevo hola este es el Sol esta es la Tierra este es Marte mientras la Tierra gira en torno al Sol Marte también gira en torno al Sol y en algunos momentos están alineados muy cerquita o en algunos momentos la distancia entre ellos es muy grande por lo tanto la distancia varía que varíe la distancia implica que la... que la... el tiempo de... el tiempo de transmisión de información también cambia de hecho puede llegar a ser en el caso mejor 3 minutos de desfase entre yo envío una señal y se recibe en Marte hasta 20 minutos de desfase por lo tanto si el dron se va a estrellar contra una roca yo no tengo posibilidad de decir gira a la derecha no puedo por lo tanto parte de lo que también se va a aprobar es que este helicóptero pueda navegar de forma autónoma tiene todo un algoritmo que le va a permitir tomar decisiones que le permitan poder sobrellevar algún tipo de problema asociado a lo que pueda ocurrir en el... durante su vuelo por lo tanto vuelvo a la pregunta original si se va a transmitir en vivo no porque no está pensado para esta transmisión dada este delay y el objetivo no es precisamente registrar esto en vivo y en directo si a un día después de hecho la información se va a demorar en llegar cerca de un día de vuelta a la Tierra por lo tanto recién vamos a saber los resultados al día siguiente espero haber respondido tu pregunta Yesenia no sé si hay alguna otra pregunta que quieran que quieran hacer perdón ahí apreté mal un botón ah bueno aquí nos preguntan muchas gracias por considerar interesante esta actividad nos comenta acá si es que van a ver más bueno esto forma parte de las distintas actividades que nosotros hacemos aquí en Min en Casa les recuerdo esto es del Museo Interactivo Mirador y en este contexto de pandemia hemos trasladado algunas de nuestras actividades a este contexto más casero y desde acá las distintas personas del museo vamos a estar haciendo distintas actividades así que hoy día vamos a hablar de esto y más adelante vamos a poder tener otro tipo de de parrilla asociado a otro tópico de ciencia muy interesante así que estén pendientes de nuestras redes voy a ver si hay alguna otra pregunta que quieran hacer para que podamos ir respondiendo me habían preguntado mientras voy buscando otra ¿por qué Marte es rojo? Marte la superficie de Marte es el reflejo de distintos procesos geodinámicos geogéicamente es tierra pero estamos hablando de planeta asociados a los materiales que están ubicados en su superficie en cómo ha sido la historia de formación de su atmósfera y todo eso repercute en lo que nosotros podamos observar de hecho es muy interesante porque el solo análisis de por ejemplo colores nos ayuda a entender fenómenos particulares geofísicos o asociados a ciencias planetarias me insisto en particular Marte tiene mucho fierro fierro capturado en forma de óxido en su superficie así que es muy similar lo que pasa cuando dejamos un clavo a la intemperie en la lluvia lo tomamos y está oxidado ese oxígeno fijado a las partículas de hierro en este caso el clavo es lo que le da origen al color rojo mayoritariamente rojo de la superficie de Marte hay mucho oxígeno capturado en forma de óxido en su superficie así que muchas gracias por la pregunta que me habían hecho antes estoy viendo si hay alguna otra hay alguna otra que nos hayan que nos hayan hecho voy a volver aquí perdón sería bueno uno ah de sobre agujeros negros siempre podemos hablar de agujeros negros vamos a buscar la instancia para poder hacerlo pero muy buena idea siempre es interesante hablar de objetos extremos del universo aquí hay una buena pregunta respecto de qué hacer después con esto perdón ¿cómo? o el helicóptero ah una vez realizada la experiencia el helicóptero se desecha o se contempla más experimentos supongo que estás hablando de lo que está ocurriendo en Marte mira esa es una muy buena una muy buena acotación porque la voy a tomar un poco de forma de forma desde mi visión y es un tema a tener en cuenta nosotros como humanidad hemos estado utilizando una serie de avances tecnológicos para efectivamente poder explorar y entender nuestro entorno y va a lo de entorno a todo aquello que involucra nuestro entorno desde nuestro entorno próximo desde nuestro planeta a el universo y eso eso está en gran debate porque efectivamente si nosotros consideramos que todo desecho electrónico es chatarra nosotros estamos inundando nuestro entorno próximo de materiales de una única vida digamos las misiones Apolo por ejemplo que estuvieron explorando la luna aún están los restos de todo lo que dejaron los astronautas en la superficie de Marte en torno a la tierra hay una cantidad de satélites dando vuelta en torno a la tierra que ya no están siendo utilizados que forman parte de la chatarra espacial que bueno termina consumiéndose la atmósfera pero está dando vuelta en el caso de Marte parte de los las dificultades técnicas que involucran la exploración de un planeta de un ohmiga de 5 minutos de un planeta tan lejano impiden que nosotros podamos ir explorar y volver con nuestro material por lo tanto muchos de los robots que hemos llevado a la superficie de otros cuerpos del sistema solar siguen en su superficie en este caso este helicóptero no está pensado para que pueda uno devolverse y dos generar un análisis más allá de este mes de prueba ahora que sea un mes de prueba no implica que si las baterías resisten se le pueda buscar un extender más su vida útil pero va a estar en la superficie de Marte hasta que exista vida útil para que se pueda utilizar pongo como ejemplo el telescopio espacial Hubble que es un telescopio espacial que estaba orbitando en torno a la Tierra que fue diseñado para estar ahí dando vuelta unos cuantos años y después de eso el proyecto quedaba hasta ahí lleva mucho tiempo ahí dando vuelta no me acuerdo de cuánta cantidad de años debería para olvidar decirlo pero su vida se ha extendido mucho más porque se le han hecho ajustes que permiten seguir utilizándolo lo mismo ocurre por ejemplo con las misiones anteriores al Perseverance que también fueron diseñadas para teniendo estar ahí unas par de semanas y finalmente estuvieron más estuvieron varios meses explorando la superficie así que todo va a depender de cuánto aguanten se les va a intentar sacar el máximo jugo pero una vez que se dejen de funcionar se van a quedar en la superficie de Marte ahora algo interesante me cuelgo de eso eso sí es que la misión Perseverance está diseñada para extraer material y ese material no va a volver a la Tierra ahora pero está pensado para que después venga una misión a buscar ese material y traerlo a la Tierra así que ahí sí vamos a tener algo así que gracias por la por la pregunta me quedan cuatro minutitos muy muy poquitito pero quiero ver si alcanzo a responder una última pregunta se dice se dice que hay una bolsa de excrementos en la luna que dejaron la misión Apolo mira no tengo información al respecto tiendo a pensar pero sin información que no porque las misiones las misiones de exploración de la luna se hicieron en tiempos muy acotados o sea me refiero que el astronauta iba exploraba la luna volvía a la cápsula y se iban por lo tanto no no es que hayan tenido tiempo para ir al baño mientras estaban en la superficie de la luna y si es que ocurría algo de ese estilo eso ocurría en la en la en la nave principal digamos antes de antes o después de que ya salían de la superficie entonces tiendo a pensar solo por eso que no debería ser cierto lo otro es que el traje espacial tampoco se puede sacar por lo tanto no es que ellos hayan podido ir al baño en una roquita voy a la roquita de allá y no eso no podía ser ahora desconozco de verdad si es que quisieron dejarla ahí pero tiendo a pensar que no es lo que yo creo ahora me queda muy poquitito antes de que me vayan a cortar esta transmisión les quiero agradecer la participación a todos ustedes espero que esta actividad les haya resultado entretenida y hayamos podido experimentar un poquitito de ciencia aeroespacial los quiero dejar invitados a que sigan visitando nuestras redes sociales donde vamos a estar haciendo muchas cosas asociadas a ciencia distintos tópicos de ciencia y tecnología arte también en esta misión que tenemos nosotros como museo de trasladar la ciencia entretenida a todos lados en este caso a nuestras casas o donde sea así que estén pendientes y nos vamos a estar viendo en un próximo en vivo con algún otro tópico muy interesante de ciencia así que dejen sus comentarios también para que nosotros podamos ir tomando sus inquietudes y poder ir generando algo y los dejo invitados a que estén pendientes de nuestras redes así que me despido que estén muy bien chao y y y y y y y y